Cambiar la suerte, reiniciar mentalmente lo que sería su combate. Sin embargo, no hay por qué sentir ningún tipo de pena, seguramente orgullo. Es lo que se puede sentir por Rubén Limardo Gascon, medallista de plata. En este Mundial de Budapest 2013. Estuvo a punto Rubén de hacer historia. Recuerden que tan solo un espadista ha logrado ser campeón olímpico y al año siguiente ser campeón mundial, el francés Philem Blythe, 84-85. Rubén estuvo a punto de reeditar esta hazaña que da una muestra de lo difícil que es dominar en la espada.